¿Qué es la vida de los barcos? Puedo pedir a los niños para pintar sus sueños, los sueños del futuro. Les digo que el sueño es una espada mágica. Les digo que deben cerrar sus ojos, y mirar el sueño y imaginar un mundo mejor para ellos en el futuro. Pero la idea es que se realiza el sueño después. Y que no tenga ninguna suciedad, y que los barcos contaminen menos, y que la gente no tire residuos al mar, que lo guarde y que luego lo tire a la basura, y para que el mar esté más limpio. El sueño es para todas las personas y tiene que ser muy nuevo, muy limpio, limpio. Muy limpio, muy limpio. Esta sal, después, es usada para hacer bolsas. Mira, esas hermosas bolsas. Hola. Hola. I want the children to be aware of the fact that even if they just paint on a sail and they speak about the Mediterranean and their worries about it, and then eventually we can make some money by selling this product, that now they can influence their future. They can do something for their own future. And maybe the sea will be a little bit cleaner when they have my age, who knows?